Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Lufinumi y hoy os traigo un videazo para recordar, ya que vamos a clasificar y hacer un top de las 10 Akumonomi exclusivas de rellenos y videojuegos de One Piece. Estas son 10 Akumonomi que ya os presenté hace unos meses en un vídeo que os encantó, y tengo otra clase de vídeos como por ejemplo el de las Akumonomi exclusivas de películas, un vídeo que también os gustó muchísimo, con el que podríamos hacer exactamente lo mismo que vamos a hacer hoy, un top de esta clase de frutas del diablo, a la vez que las clasifico como si se tratase una tier list, a la vez que te pido que dejes un buen like. La estructura de este vídeo que estáis viendo será como la de este otro, en el que ya clasificamos en un top todas las frutas del diablo de los marines, ya lo sé, os he mencionado en un segundo muchísimos vídeos, pero tendréis el enlace a cada uno de ellos en la descripción de este. El caso es que si este formato te gusta y te entretiene, recuerda suscribirte ya mismo a mi canal para formar parte de mi tripulación, y también para estar al tanto, porque dentro de poco podría traer el top de las Akumonomi de películas también, quién sabe, sin más dilación nakamas y esperando que todo haya quedado claro, comencemos. Pero primero voy a saludar a la gente que dio RT al tweet de la publicación de mi último vídeo, ya lo sabéis, arroba lufinomi en Twitter, RT al tweet de la publicación de mi último vídeo, por ejemplo al tweet que ponga para promocionar este mismo vídeo que estáis viendo, le dais RT y os saludo en el siguiente. Así que un saludo para Domenech, para Jesús Pérez, para Alex Telakumulco, para Joan Bonet Putsch y para Alexander Chaser. Y ahora sí que sí, comencemos. Bueno nakamas, esta sería la plantilla que vamos a utilizar para colocar las 10 Akumonomi de rellenos y videojuegos de One Piece. Quiero que quede claro que se tratan de poderes exclusivos de rellenos, es decir, poderes que o bien fueron descartados del canon principal o que no le interesaban a Oda, por lo que no tienen por qué ser ni siquiera medianamente poderosos, siendo que ni siquiera aparecerán en la historia principal. Como os indico ahí abajo, colocaré este top o tier list, de manera que a la izquierda de cada escalón estará la fruta más débil con una imagen de su usuario, y a la derecha de cada uno el siguiente en el top hasta que subamos de escalón y se coloquen de igual forma. ¿Veis que es una idea genial? Pues dejad un buen like para que traiga también el de frutas de diablo de películas, con ni más ni menos que 17 frutas. Vamos con la primera de este vídeo nakamas y por lo tanto la más débil, el top número 10. En el puesto número 10 nakamas tenemos a este usuario llamado Aveiron con su coro Koro no Mi, una paramecia que apareció en un relleno, en el que también aparece otra fruta del diablo que veremos más adelante, situada más arriba, y bueno, ¿qué os voy a contar de estas frutas que no sepáis ya? La coro Koro no Mi, que significa algo así como rueda, permite a su usuario, teniendo en cuenta que esta es la peor de todo el vídeo, ¿vale? Está clasificada como basura directamente, una Koro no Mi que te piensas si consumirla o poder nadar, que a lo mejor resultaría más útil, transforma las manos y pies de Aveiron de este personaje en concreto en ruedas. Yo sé que esto es circunstancial, que yo que sé, cada fruta puede ayudarte de alguna forma en el mundo de One Piece, y que la mayoría de vosotros puede que no estéis de acuerdo con mi opinión, así que bueno, dejaré en comentarios vosotros vuestra opinión y cómo colocaríais a las frutas en este top. Yo tengo que decir que esta es la peor de todas, es decir, ya hemos visto este personaje lo que hacía, Aveiron, que era como un hombre vagoneta, un hombre súper inútil, un hombre súper, yo que sé, Luffy utilizó el Jacekos para pelear con él, no sé por qué, si el Luffy de 8 o 10 años de principio de la historia podría haberle derrotado, en fin, un personaje que transforma sus manos y pies en ruedas, se transformaba en un hombre vagoneta que va por ahí por raíles peleando, es decir, si no tienes raíles a lo mejor lo tienes incluso más complicado para alcanzar mayor velocidad y poder golpear, y en fin, una paramecia que no sirve para nada y que entiendo completamente que sea de relleno. Para mí, la peor de esta lista de 10 frutas del diablo, sin lugar a dudas, y el top 10, la fruta de Aveiron, la paramecia Korokoronomi. Vamos con el top 9 Nakamas, una vieja conocida, la Hiso-Hisonomi o Hiso-Hisonomi de Apis, su consumidora, una paramecia que te permite hablar con los animales. Ya sé lo que me vais a decir, ya he vivido esto con otras Akumonomis, como por ejemplo pasó con los marines, que critiqué muchísimo una fruta, no voy a decir cuál, así veis el vídeo si os apetece. La Hiso-Hisonomi, te permite hablar con animales. Nakamas, yo lo tengo en cuenta, como que es una basura, ¿vale? La he clasificado como basura, quién sabe, a lo mejor podría entrar en mala, en normal, quién sabe, depende de cada uno. Para mí, Hiso-Hisonomi es mala, porque solo te permite hablar con animales. Estoy al tanto de que como Apis es un personaje gracioso del canal, ya sabéis que es nuestra diosa, que si eres miembro del canal, puedes incluso utilizar sus emojis personalizados en los chats del directo, en los comentarios de mis vídeos y tal, es la diosa del canal Apis. Pero Nakamas, siempre ha habido un montón de teorías, siempre ha habido un montón de mensajes hacia mí cuando digo que la fruta es mala, en plan de, bueno, bueno, pero y si habla con un rey marino, y el despertar es que puede actuar sobre los animales, dándoles órdenes y tal, hasta entonces no se ha visto nada así. Bueno, a ver, tenemos a Otama en Wano, que puede hacer algo parecido, que controla a los animales y tal, pero Apis no puede hacerlo, Nakamas, es una fruta de relleno. Creo que no hace falta utilizar tanto la imaginación, ni hablar de poderes que ni siquiera hemos visto, está bien teorizar un poco sobre cada fruta, y decir, bueno, yo la coloco en esta parte del top, porque creo que se ha visto que se puede hacer esto, entonces, por lo tanto, se podría hacer esto otro con la fruta, pero de Apis no sabemos nada, Nakamas, sabemos que puede hablar con gaviotas, puede hablar con animales, y eso no te permite hacer muchas cosas, y mucho menos se sabe que puede hablar con reyes marinos, darles órdenes, o simplemente por hablar con ellos, que la vayan a hacer caso y no aplastarla. Así que Nakamas, para mí el top 9 sería la Hiso Hiso no Mi de Apis, he de decirlo, me duele tener a Diosa del canal tan abajo, y simplemente la pongo por delante de la de Beiron, la Koro Koro no Mi, y voy a intentar, yo que sé, defenderme un poco y decir por qué la pongo por encima de la Koro Koro no Mi, y por qué esta es peor que la siguiente, y así, ¿vale? Para darle un poquito más de sentido. Creo que la Koro Koro es una basura, completamente, pero que la de Apis al menos, imagínate, estás peleando con un hombre, con un enemigo en One Piece, y te vas corriendo por ahí por el bosque, y le preguntas a los animales, ¿dónde podría esconderme? ¿O por aquí voy bien para llegar a un sitio seguro? ¿O por aquí puedo salir al mar? Cualquier cosa, puedes hablar con los animales, y te pueden dar algo de información, entonces, de algún modo, esta fruta tiene algún tipo de utilidad. La de Aveyron, para bajar una cuesta abajo, te sirve porque tienes ruedas en las manos y pies, pero para poca cosa más. Así que para mí, al menos, la de Apis te puede servir de alguna batalla, para escapar, para recopilar información, así que para mí la de Apis no sería la peor, sería la novena, y mejor que la Koro Kono no Mi, que hemos visto antes. Vamos con el puesto número 8 en Akamas, top 8, la Kumo no Mi de Eric, al que también le vimos en el relleno de Apis, con su Kama Kama no Mi. Una Kumo no Mi que ya pasa al escalón de mala, ya no es basura, creo que algo tiene, pero bueno, vamos a ver qué puede hacer esta fruta. Esta Kama Kama no Mi, que también es una paramecia, la hemos visto en el relleno de Apis y tal, creo que supera la Hiso Hiso no Mi, es más útil, ya sabéis que este hombre, pues puede alazar de sus uñas, pues ráfagas de viento cortantes. Es algo que directamente pueden hacer los espadachines de One Piece, simplemente utilizando su fuerza, con sus técnicas de espadachín y eso, lo hemos visto en Zoro, en Mihawk, y en muchos otros espadachines que ni siquiera es que sean Ghost Tier. Entonces vale, al menos es una Kumo no Mi que te permite hacer algo que de normal no podrías hacer. Bueno, todas te permiten hacer algo así, ¿vale? Pero me refiero a algo útil. Una persona que no haya entrenado para nada, ni sea un espadachín de gran nivel, aún así, sin espada, podría lanzar ráfagas de aire cortantes por las manos. Entonces pienso que es mala, porque solo te permite lanzar eso por las manos, atacar a distancia por las manos, pero yo que sé, al menos ya estás atacando a distancia, quién sabe si por los pies también podría hacerlo, lo cual quedaría bastante raro, la verdad. En fin, que esta Kumo no Mi te da un poquito más de juego, es una paramecia mejor que la Hiso Hiso no Mi y que la Koro Koro no Mi, al menos en mi opinión, y creo que está bien la Kama Kama no Mi respecto a las otras, y se merece estar más arriba en este top. Aún así, ya veis que la clasifico como mala, es decir, en este tier list está como mala, es el puesto número 8, y creo que no merece más, y tampoco merece menos. Vamos con el top número 7 en Akamas, otra paramecia, en este caso la Mini Mini No Mi, una Kumo no Mi que llama bastante la atención, que ya entra en normal, por lo menos en la clasificación de normal, abriendo esta nueva clasificación, es decir, de aquí para arriba, ninguna va a ser mala, entre comillas, van a ser normales por lo menos, y todavía tenemos que descubrir otras 6 que no habéis visto en Akamas. Esta Mini Mini No Mi, ahora explico su funcionamiento, voy a explicar primero los usuarios que ha tenido, dos gigantes en concreto, esta Kumo no Mi ha sido consumida por dos gigantes, una es Lilian Stomach, que es la imagen que estáis viendo en pantalla, en esa clasificación del tier list la habéis visto, esta chica es una gigante, y el otro gigante que la consumió, se trataría de Blue E, creo que lo he mencionado bien, un personaje de un videojuego de One Piece de hace muchísimo tiempo, de la Game View Advance, que también era un gigante que consumió esta fruta del diablo, que no es canon, que es de relleno, y de videojuegos, ya lo he explicado. Entonces, estos dos usuarios que fueron gigantes, consumieron casualmente la Mini Mini No Mi, una paramecia que les permite hacerse chiquitos, pueden reducir su tamaño sin perder fuerza, eso es lo importante en Akamas, puede que esta Kumo no Mi podría haber estado más abajo, porque vale, te puede servir para infiltrarte en algún sitio, conseguir información, haciéndote pequeño, escuchando conversaciones, y fuera de las peleas podría resultar bastante útil, pero lo bueno que tiene también, un plus, es que tu fuerza se mantiene, tú te puedes hacer pequeño, pero mantienes tu fuerza, tu defensa obviamente va a verse reducida, eres más pequeño, el viento te puede mandar volando por ahí, te cae una cosa encima, y a lo mejor te hace más daño, pero también tienes la fuerza que tienes en tu tamaño normal, en este caso la fuerza de un gigante, con Lillian Stormatch o Bly B, entonces yo que sé, puedes reducir tu tamaño, pero seguir levantando cosas del tamaño que podrías levantar, o del pesaje que podrías levantar, con tu tamaño usual, así que no me parece tan mala, creo que tiene alguna utilidad, creo que estar en normal, en esta clasificación está bien, ser el número 7 de este top, creo que le encaja bastante bien, y una Komonomie, eso que te permite ser pequeño, que casualmente hemos visto en dos gigantes, y que te hace mantener la fuerza, pese a que tu tamaño cambie, ya sabéis que para este tipo de vídeos, tienes que utilizar vuestra imaginación Nakamas, utilizar la imaginación, y pensar en qué podría ser útil, esta Komonomie, tal y como he dicho, para espionaje, para tal cosa, para colarte en sitios, entonces bueno, si tenemos en cuenta un poco todo, y la imaginación que tenemos, pues es más divertido ver este tipo de vídeos, sobre todo de Frutas del Diablo, y en general de One Piece, y creo que el top 7 está bien para ella. Top 6 Nakamas, el usuario sería Bill, también de un relleno obviamente, creo que después de Zou, o entre 3 Rose y Zou, apareció este relleno, para promocionar la película de One Piece Golf, Bill era usuario de la Gutsu Gutsu no Mi, otra paramecia, que tal y como vimos, le da a este hombre, la capacidad de ser como una persona, horno de fundición, sí, sí, sé que el concepto es bastante raro, y entonces se entiende que sea, parte del relleno, y no parte del canon principal, una Komonomie tan rara, este hombre, Bill, lo que podía hacer es consumir minerales, entre ellos plata, u otros tipos de materiales, consumirlos, y dentro de su cuerpo, tendría como un horno de fundición, para poder utilizar esos minerales, y fabricar armas, moldearlas, cambiar su cuerpo incluso, para volverse más resistente, y más caliente también, aumentar su temperatura corporal, porque por dentro es como si fuera un horno de fundición, también hemos visto que podría transformarse el mismo como en plata, y también transformar a sus enemigos en plata, para debilitarlos, una Komonomie para mecia bastante rara, difícil de explicar, o sea, me estoy rompiendo la cabeza, para decir para qué sirve, esta Gutsu Gutsu no Mi de Billy, de Billy no, de Bill, pero que no sé, me parece que ofensivamente está bien, defensivamente también, puede darte otro tipo de cosas, como crear armas en medio de una batalla, para tus compañeros, así que también sirve como apoyo, de defensa está bien, porque puedes volverte más caliente tu cuerpo, incluso hacerte más musculoso, como vimos que Bill hacía, pese a parecer más delgado antes, y en fin, esta Komonomie te da cositas, que bueno, hay que utilizar un poco la imaginación, pero creo que está mejor que la anterior, que la Mini Mini no Mi, y que sería peor que la siguiente, con la que también he tenido que imaginar bastante, y yo que sé, y esforzarme por pensar cosas buenas sobre ella, así que nada Nakamas, tendríamos el puesto número 6 del top, de estas 10 Komonomie de relleno y videojuegos, la Kutsu Kutsu no Mi, consumida por Bill. Y ahora vamos con el top 5 del video Nakamas, la Komonomie consumida por Simon, o Simon, en un videojuego de One Piece, de Game Boy Advance también, la Pasa Pasa no Mi, una logia, y la única logia de este video, el resto son todas para Mecia, y una Komonomie, que de verdad ha sido muy difícil clasificarla, y pensar si es buena o mala, los puntos más a favor que tiene esta fruta, es que es una logia, lo malo, es una logia de papel, y ya hemos visto, tal y como se dijo en videojuegos y tal, que esta Komonomie sería muy 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 débil al fuego, a la Mago Magonomie de Akainu por ejemplo, a la Mera Mera obviamente, y a cualquier cosa relacionada con el fuego, siendo esta su principal debilidad, pese a ser logia. A favor, pues cualquier cosa que tenga las logias, cualquier característica, puede moverse con rapidez, puede utilizar las características de su elemento, en este caso el papel, aunque podría ser una paramecia, se decidió que fuese una logia, es una fruta que no es canon, da igual, y pese a que tenga muchas debilidades, pues yo que sé, al fin y al cabo es un usuario logia, una persona sin hack y no va a poder golpearle, necesitaría el fuego en tal caso, no podemos conocer en profundidad los ataques de la PasaPasaNomi, ya que es de un videojuego, como comprendréis, las imágenes que estáis viendo pues se ven fatal, y mucho más si quiero estirarla, así que se vea bien el vídeo, para que lo veáis bien y lo interpretéis, pero bueno, al fin y al cabo la pongo aquí en buena incluso, abriendo la clasificación de buena, porque al fin y al cabo suena como no mi, que yo que sé, al ser logia tengo esa pequeña esperanza de, bueno, podría hacer cosas, también por eso y por Conan de Naruto Shippuden, así que tengo la pequeña esperanza de que esta Komonomie sobre el papel, siendo logia, podría llegar a ser mejor de lo que hemos visto, y al menos en teoría creo que puede ser mejor, así que la coloco aquí en el top, pero teniendo en cuenta todas sus debilidades, podría estar bastante más abajo, siendo que el fuego la destrozaría completamente, pero al menos es una logia, así que la pongo aquí. Puesto número 4 del top Nakamas, una Komonomie llamada Nemunemunomi, consumida por Tatsu y por Noko, en un videojuego la consumió Tatsu, que es este personaje que estaréis viendo en la imagen, y en la historia del anime, en el relleno vamos, la consumió Noko, que era algo así como un caballito de mar, que tenía la Nemunemunomi, en lugar de este hombre en un videojuego, básicamente en el relleno se adaptó un poco lo que era la historia del videojuego, el caso es que la Nemunemunomi también me parece una fruta difícil de explicar, y difícil de clasificar en este top, por lo que he tenido muchísimas dudas de aquí hacia adelante, bueno de hecho desde Simon hacia adelante he tenido muchas dudas en cómo colocar a todos en este top 10, y esta Komonomie lo que te permite, para que varíais vosotros pensando dónde la clasificaríais, es dormir a los enemigos, y borrar sus recuerdos, pudiendo incluso llegar a controlarlos y manipularlos como si fueran marionetas, en el relleno vimos como este personaje pues controlaba a Zoro, borrando sus recuerdos para que Zoro pelease con los mugiwaras, iba robando los recuerdos de los mugiwaras y todo eso, entonces bueno, una Komonomie que creo que también es muy circunstancial, es decir, eso de robar recuerdos, de que haya Komonomies tan chetadas de venga te duermo y ya tengo total control sobre ti, o te toco como sugar y te convierto con la hobby Komonomie directamente en un juguete y nadie te recuerda, son a Komonomie muy chetadas que hay que tener mucho cuidado para clasificarlas, porque bueno el poder es muy bueno pero hay circunstancias, aún así yo creo que un top 4 está bien, un top 4 bastante dudoso, esta Komonomie pues podría tener muchísimas aplicaciones, es muy peligrosa y bueno, se queda en el top 4. Puesto número 3 Nakamas, la Komonomie consumida por Largo, Largo se llama el pirata, el capitán de los piratas Largo si no me equivoco, algo así, eran como unos piratas inspirados en mexicanos si no me equivoco, porque iban también con los sombreros estos, el bigote ese, su compañero creo que llevaba una máscara a los Rey Misterio, o como los luchadores de la lucha libre en México, bueno, el caso es que Largo la consumió y es la Ami Ami no Mi tipo paramecia, la cual le permite crear redes desde su cuerpo, o incluso cambiar su cuerpo a una red para atrapar a sus enemigos, o esquivar ataques, siento predilección por esta fruta, me parece bastante buena en realidad, aquí está en clasificación buena obviamente, en el top 3 además, le tengo bastante cariño porque creo que es de ese tipo de frutas, como la Gomu Gomu, o la Ito Ito de Doflamingo, que son muy versátiles, que parecen muy sencillas, que parece que no pueden hacer nada, al fin y al cabo la goma de Luffy, aunque ya hemos visto que puede hacer muchas cosas, y muchas más que nos quedan por ver, la Ito Ito de Doflamingo, que parecen simplemente hilos, y luego Doflamingo hacía de todo, era súper versátil, tanto por aire como para regenerar sus tejidos, cosiéndolos, creo que podía hacer de todo, y esta Gomu no Mi creo que entra un poco ahí, porque él puede crear redes para atrapar a sus enemigos, y también puede utilizar distintas redes, dependiendo de lo que haya consumido, podía hacer redes de fuego, para atacar a sus enemigos con fuego, por lo tanto, al Simon este de la Pasa Pasa no Mi se lo cargaba, redes pegajosas, para dejar atrapados a sus rivales, y que se queden ahí atrapados, sin poder moverse, sin más, atrapar dentro de su cuerpo a sus enemigos, como hizo con Luffy, redes eléctricas, redes de todo Nakamas, creaba redes a partir de su cuerpo, porque Ami Ami no Mi significa eso, Ami Red, ahora que lo pienso, los piratas no se llamaban piratas de largo, del capitán, se llamaban piratas Amigo, haciendo una referencia entre Amigo, y Ami Red, que es la Gomu no Mi de este señor, y creo que te lo he dicho todo, está en el top 3, porque es una Gomu no Mi, que creo que es bastante versátil, creo que es de esas Gomu no Mi, que podría esconder sorpresas, que puede sorprender a sus rivales, que no es mala para nada, te da defensa al poder convertirte tú mismo en una red, para esquivar ataques, o ser resistente, o incluso meter a tus enemigos dentro de tu cuerpo, como hizo con Luffy, como he dicho antes, y siento predilección por esta fruta, y a lo mejor eso ha afectado, pero bueno, para mí está en el top 3, una panamecia bastante guapa, que yo sin duda hubiera metido en el canon, y nada, dejadme vosotros en comentarios, si pensáis que es mejor, o peor que las anteriores, y ahora sí, vamos con el top 2. El segundo puesto en Akamas, es para la Gomu no Mi, de Breeze, con su peto peto no mi, otra paramecia también, ya hemos dicho que la de Simon es logia, todas las demás son paramecia en este vídeo, y Breeze era un personaje que apareció, si no me equivoco, después de Pan Hazard, viene un relleno, en el que durante 2 o 3 episodios, si no me equivoco, estaba este personaje, peleando contra Lo, Luffy, gracias a este señor, vimos en este arco a Kung Fu Yugon, por fin volvió otro dios del canal, en este vídeo salen tanto Apis, como Kung Fu Yugon, que son dioses del canal, con su emoji personalizado, para los miembros del canal, así que gracias a este señor, vimos ese dios, peto peto no mi, peto peto, pues te suena un poco eso, a pet, mascota en inglés, y lo que hacía este señor, es generar una sustancia viscosa verde, que ponía alrededor de los cueros, de sus enemigos, o de animales, o lo que fuese ser vivo, para poder controlarlos, vimos como lo hacía con Luffy, y la afectaba, como lo hacía con Chopper, como lo hacía con Lo, y podía controlarlos, podía controlar sus cuerpos, no su mente, es decir, Luffy seguía pensando lo que quisiera pensar, pese a llevar ese collar verde, puesto a su alrededor, esto tenía una gran debilidad, y me ha hecho dudar mucho, sobre si esta como no mi, sería tan buena, como para ser el top 2 del vídeo, pero para mí sí, porque tiene otras aplicaciones, que ahora veremos, y la gran debilidad que tiene esta fruta, es que si no escuchas las órdenes de Breeze, te tapas los oídos de alguna forma, como puede pasar con la como no mi, de Scratchman Apu, pues entonces no sirven de nada, las órdenes que te dé, y su como no mi no hace efecto, te tapas las orejas, y ya puedes hacer lo que quieras, quitarte el collar, darle de golpes, o hacer lo que quieras, eso sí, tiene otra ventaja, y es que el usuario Breeze, también puede ponerse esa sustancia verde, alrededor de su propio cuello, para darse órdenes a sí mismo, un poco raro, pero una aplicación que está bastante graciosa, y que tiene algo de sentido, porque entonces el mismo, se haría órdenes a sí mismo, volviendo su cuerpo mucho más grande, volviéndose mucho más poderoso, y potenciando sus capacidades físicas, al menos durante un rato, entonces bueno, parece que controla a los demás, con una gran debilidad, de que si se tapan los oídos, no sirve de nada esta fruta, pero también se puede potenciar a sí mismo, y si por ejemplo eres un personaje poderoso, pero no sabes que tienes que taparte los oídos, pues este personaje puede ponerte en problemas, al menos durante un rato, así que esta Komonomi me ha gustado también bastante, me gusta menos que la Ami Ami no Mi, pero reconozco que puede llegar a ser mejor, así que sería el top 2 de este vídeo, la segunda mejor fruta para mí de relleno, y Nakama, si queréis ponerla a otro lugar del top, ya sabéis, dejadlo en comentarios, y vamos a ver cuál es para mí la mejor, vamos a ver si para mí se clasifica como buena, o como goz, y lo vamos a ver ya mismo. Y top 1 del vídeo Nakama, es la Atsu Atsu no Mi, de Axino o Asesino, ya sabéis que hicimos la broma también en otro vídeo, con este nombre, el nombre se llama Achino o Asino o así, parece que suena como Asesino, o sea, tendría la mejor Acomonomi de relleno, que se ha parido. A lo mejor me criticáis un poco, o os descoloco un poco que la ponga en Goz, he de decir, vale, esta Komonomi, comparada con otras de One Piece, como por ejemplo, la Pika Pika no Mi, a la cual yo considero Goz, debería estar en Goz también, a lo mejor esta fruta no es para tanto, ¿vale? Pero quiero hacer una distinción, y ponerla en Goz, por encima de todas las demás, porque es la mejor del vídeo, y porque sí que considero que es la mejor, que podría ser muy interesante en el canon principal, que tiene una fruta muy parecida dentro de la serie principal del canon, que ahora veremos, y en definitiva pienso que la Atsu Atsu no Mi, no está para nada mal, es una paramecia, ya lo sabéis, y le permite a su consumidor, Asesino, el mejor freestyler que se ha parido, calentar su cuerpo hasta 10.000 grados, esto le da una gran capacidad física para pelear, tanto defensivamente como ofensivamente, es decir, si tus puños están a 10.000 grados, cuando vayas a golpear a alguien, está claro que le vas a hacer mucho más daño, que si golpeas normal con otra fruta, o lo que sea, también en defensa, si van a golpearte físicamente, tú tienes tu cuerpo a 10.000 grados, da igual que te disparen balas, lo que sea, es muy probable que se deshagan antes de tocarte ni siquiera, y es una Atsu no Mi bastante poderosa, que no sé cómo ha podido llegar a un relleno, por eso vamos a ver ahora que se reutilizó luego en el canon, de alguna forma parecida, esta Atsu Atsu no Mi, que significa directamente Atsu calor, o caliente más bien, y en definitivo una Atsu Atsu no Mi, que para mí, sí que podría ser Goz, ¿dónde están las curiosidades? Que esto se parece mucho a la fruta de Charlotte Oven, el hijo de Big Mom, porque mientras Axino, o Achino, como sea, tiene la Atsu Atsu no Mi, Oven tendría la Netsu Netsu no Mi, que en sentido literal, esta fruta sí que sería calor calor, la cual le permite emitir grandes cantidades de calor desde su cuerpo, y le convierte en un humano de alta temperatura, es decir, Oven puede emitir grandes cantidades de calor, mientras que Axino, o como se diga, simplemente puede calentar su cuerpo hasta 10.000 grados, considero a las dos Atsu no Mi muy buenas, vamos a centrarnos en la de Achino, que es la del vídeo, y eso de calentarte hasta 10.000 grados, es que te da mucha ventaja sobre tus rivales, que no van a tener una forma clara de poder golpearte, ni siquiera con espadas quizás, puede que el Haki pueda hacer algo contra esta fruta, y que el Haki le proteja de la temperatura tan alta, de los objetos, o puñetazos con los que le vayan a atacar, pero aún así la considero una Atsu no Mi muy buena, vimos que incluso este hombre podía nadar por la lava de un volcán, porque claro, si él está a 10.000 grados, todo lo que no esté a esa temperatura, no va a quemarle, y en fin Nakamas, para mí la mejor del vídeo, de estas 10 que hemos analizado al menos de relleno, una Acomo no Mi también versátil a su modo, este hombre también podía emitir calor con las manos, al igual que haría un poco Oven con su Netsu Netsu no Mi, y lanzar bolas de calor contra sus enemigos, así que también tiene ataque a distancia, gran defensa, gran ataque, y en definitiva para mí la mejor de este vídeo de relleno sin lugar a dudas, no he tenido ninguna duda en ponerla a la primera, he tenido más dudas con las de clasificación de buena y todo eso, y en definitiva Nakamas, para mí, la Atsu Atsu no Mi, la mejor de las Acomo no Mi de relleno. Y hasta aquí llegaría el vídeo Nakamas, así se queda la tier list, así se queda este top barra tier list, mejor dicho, y nada, espero que os haya encantado, dejadme vosotros en comentarios tal y como he dicho, cómo colocaréis vosotros esta clasificación, si la cambiáis de buena a normal a mala, cómo cambiáis todo, y también los números del top. Espero que el vídeo os haya encantado Nakamas, me ayudáis muchísimo, pero de verdad que muchísimo, si dejáis un buen like en este vídeo, para que traiga este formato, pero con otro tipo de vídeos, como hemos visto antes con las Acomo no Mi de películas, y también si os suscribís desde este vídeo, para hacerme saber que os ha gustado. Es una gran forma de ayudar Nakamas, el vídeo puede haberte gustado muchísimo, pero yo no puedo saberlo, si tú lo disfrutas en tu casa sin decírmelo, si no dejas un buen like, si no dejas un comentario, si no te suscribes, así que por favor, hazlo porque es importante. Y nada Nakamas, que os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo, que estoy seguro que os va a encantar, además dejaros por aquí el izquierdo del botón, para que os sanéis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!